La Escuela Isenia no es solo aprender a conocer todo lo que es su cuerpo, sus auras y las deficiencias de todo eso, porque todo lleva su mensaje. Lo que nos enseña también es a conocernos mejor y vivir mejor dentro de este sueño. Conocer tus cuerpos sutiles, tus chakras, están ahí para algo y nadie habla de ellos. Las medicinas convencionales no hablan de este cuerpo energético que es el soporte del físico y realmente si uno enferma es porque ese soporte no está en condiciones. Ese cuerpo etérico que le damos tan poca importancia y que ni siquiera se contempla, es el que es preventivo y el que va a dar lugar a que haya luego problemas. Y ese desarreglo del cuerpo energético está debido a tu forma de pensar y de vivir. Entonces, la Escuela Isenia también te enseña eso. Somos Luz Televisión. Somos Luz Televisión se ha venido a la Casa de Vida Santinilaya, aquí en Benalmádena. Lugar habitual durante las últimas décadas. Elisa Bernal ha organizado algunos de sus retiros y ha invitado a que otras personas de fuera organizaran aquí sus retiros porque era un lugar especial, es un lugar especial. De hecho, ¿qué significa Santinilaya? Significa morada de paz suprema. Claro, cuando se le pone a una casa un nombre tan redondo, es porque la casa en sí es morada de paz suprema. Sí, yo, la casa me encontró a mí, en realidad era una casa muy humilde. Sí, realmente la hemos decorado un poco a nuestro estilo, pero la casa me encontró a mí y aquí me encuentro a gusto. Llevo ya muchos años y yo era de mudarme mucho y aquí llevo ya 20 años y no me gustaría moverme de aquí. Sí, estoy muy cómoda, las energías son muy buenas y me encuentro a gusto. Qué bien, qué bueno cuando uno encuentra su casa. Sí, sí. Es el lugar donde ya, como tú decías, uno ya no desea moverse porque aquí lo tiene todo. Y de alguna manera se lo brindas o se lo has venido brindando a los huéspedes que venían a estos retiros para que ellos también disfrutaran de esta energía y de este lugar que era el idóneo para hacerlos. Sin embargo, hemos encontrado un espacio recientemente en donde vas a organizar tu próximo retiro, un retiro de cinco días en el balneario de Alicún dentro de ya muy poquitas semanas. Así estuve invitada por vosotros en el último congreso que hicieron y me encontré un lugar precioso, con unas energías muy potentes que me encantaron. Estamos proyectando un retiro contigo de cinco días. ¿Por qué cinco días? ¿Por qué este trabajo tan bonito en días tan significativos? Porque coincide con la Semana Santa, si no estoy equivocado. ¿Por qué cinco días es el número de días adecuado para hacer este retiro contigo? Pues bueno, cinco días sería un poco el tiempo que por experiencia se ha necesitado para prepararnos un poco al último día que es donde hacemos una reactivación de tu cuerpo de luz, de tu mercaba. Entonces los días precedentes lo que hacemos es una preparación, una limpieza, una toma de conciencia, sobre todo, de quién somos, de todas las formas de pensamiento que llevamos arrastrándose, que no nos demos cuenta, de todo realmente nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Eso sería un poco los primeros días. Luego hacemos un trabajo de limpieza de memorias. Es realmente un trabajo de preparación muy intenso donde vamos a descubrir muchas cosas de nosotros mismos para ya el último día por recibir un poco esa energía crística a través de nuestro cuerpo de luz. Por eso, digamos, se requiere esos cinco días. No sé si será casualidad, pero entiendo que ese último día coincide con el domingo de resurrección. Bueno, qué paralelismo tan bonito en donde en tanto en cuanto tus asistentes al taller a otros niveles también van a resucitar. Bueno, va a ser un poco especial, especial en el sentido del lugar que tiene ya una energía muy potente, entonces, la fecha que estamos eligiendo y además lo que hacemos, ¿no? Los elementos con que jugamos esos cinco días. Utilizaremos también cristales y muchas, digamos, herramientas que van a potenciar todo eso. Entonces va a ser realmente algo muy, muy especial y muy recomendable para estos tiempos de ahora. Para ti, y el domingo de resurrección no deja de resucitar un símbolo, ¿para ti son importantes los símbolos en este camino de la espiritualidad? Hombre, son siempre importantes. ¿Qué aporta algo, lo simbólico, a nuestra vida? Hombre, siempre han sido mensajes, ¿no? Que nos han, a través de ellos, pues, nos han querido enseñar cosas que lo hayamos visto, no es otra historia. Claro. No dejan de ser señales del camino que estamos desarrollando en nuestro crecimiento personal, cada uno a su ritmo y cada uno a su velocidad. Es que son momentos muy importantes ahora, ¿no? Estamos realmente despertando. Nuestro cuerpo está muy revolucionado en todos los sentidos y por las causas, no importa cuáles, pero están dando como resultado ese despertar de conciencia, en los que tienen que despertar, claro. Todos tenemos que despertar. Otra cosa es que todos estemos preparados. Todos tendríamos que despertar en su debido tiempo, cada uno a su ritmo, pero ahora son tiempos de cambio, de cambio de un gran ciclo, donde vamos a pasar realmente a otra cosa. ¿Es hermoso saberlo, que vamos a pasar a otra cosa? Hombre, yo creo que sí, porque donde estamos un poco en esta pesadilla que estamos metidos, pues bueno, tener un poco de expectativas más luminosas. No sea nada más descubrir quién eres. Y ya creo que a partir de ahí el resto, pues, no se ve de la misma manera. ¿Qué ocurre en un retiro de cinco días con Elisa Verdad? Pues, hasta ahora lo hemos hecho ya muchos, y todos, ha sido, realmente, que yo recuerde, ha sido siempre muy beneficioso. No tengo recuerdos de algo nefasto o negativo. Siempre tengo buenos recuerdos de todos los retiros. ¿Elisa se transforma en sus propios retiros? Hombre, yo siempre voy cambiando. Yo soy la primera que cambio, y he cambiado mucho, ¿no? En este proceso mío. De hecho, hubo un parón ahí, que coincidió con toda la historia, pero que yo ya, un año antes, ya había parado. O me pararon, o las circunstancias me pararon, para poder retomar mejor. Creo que es lo que estoy haciendo ahora. Desde un punto de visión más amplio, y veo las cosas ya con más tranquilidad, menos del mental, aunque seguimos con nuestro personaje a cuesta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se encuentra Elisa en estos momentos de su vida? Pues mira, ahora, con el experimento, que ya hablaremos más adelante, me encuentro muy bien dentro de que, incluso si continúa la cosa así en mí, igual podría viajar otra vez a América, donde lo deje. Qué alegría, porque ese fue un punto en el que se detuvo, pues eso, los viajes, se detuvieron los viajes, se detuvieron... Sí, se detuvo todo, pero estos cinco años, yo creo que para mí han sido necesarios. No es, claro, decimos mentalmente, bueno, pero qué putada y todo. Claro, el personaje lo ha vivido, pues regular. Pero, por otro lado, creo que en mi caso, concretamente, ha sido, como yo dije en algunos vídeos, un regalo, porque yo creo que desde aquí es diferente, para mí es diferente. No sería la persona que soy si no hubiera vivido eso. No, eso sin duda, son experiencias tan potentes, tan duras a la vez, en donde el tiempo a veces, al menos por momentos, se detiene. Las noches, habrá habido noches oscuras del alma en ese proceso. Sí, hay muchos miedos, donde te ves dentro del miedo, y tienes que pasar por la humildad, esa humildad del personaje, que tú nunca tuvieras, porque te cuentan cosas y dices, bueno, eso le pasa siempre a los demás, pero no a ti. Y siempre lo decimos, eso no es para mí, pero es para todos los que tienen que pasar por ahí. Entonces, yo siempre lo digo de manera humorística, ¿no? que realmente para mí ha sido un regalo. Bien, que ha sido muy duro, pero que ha sido un regalo que me ha cambiado completamente la conciencia y el punto de visión de todo. Ya no soy tan intransigente como era con mi personaje, o tan mental, ¿sí? Aprendemos mucho de la humildad. Y si no somos humildes, la vida nos da oportunidades para ejercitarla a todos, en mayor o menor medida, es un regalo que nos brinda la vida. Yo creo que quizás la gente que me conozca, me conoce con el patrón de antes, y eso ya es un, a veces, pues te conocen de una manera, y no se quieren salir del molde, yo no soy la misma de hace cinco años. Latinoamérica, estos retiros que también estáis proyectando, ¿te ilusiona volver a Latinoamérica o a Hispanoamérica? Me encantó el acogimiento de todos los países que estuve. Yo creo que el último, porque tengo una memoria un poco de los dos años anteriores, o el año anterior a mi accidente, donde os decía que me había pasado el camino por encima. Lo recuerdo, sí recuerdo, pero no los tengo muy claros en el tiempo, porque ahí hay como una perturbación dentro de mis recuerdos, pero sí que creo que el último viaje lo hice a Bogotá, el último. Y bueno, pues sí me gustaría retomar. Oye, giro la cara, miro hacia tu izquierda, y veo un retrato que nos han dejado los responsables del atrezo de esta entrevista. ¿Eres tú? ¿Quién? ¿Esa chica de la foto? Sí, soy yo. Aunque no lo parezca. No, 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 sí, sí lo parece, sí, sí lo parece. Por eso te iba a decir, pero te iba a plantear un juego que siempre nos plantean las fotografías, y de hecho tú me decías hace un rato que estabas haciendo una selección fotográfica, o estabas revisando fotos. Cuando tú miras a esa otra, Elisa Bernal, que también tú fuiste... No me reconozco. No te reconoces, pero ¿en qué no te reconoces? Porque te reconoces también, te vienen, te llegan los recuerdos de esa chica que fuiste. Sí, por eso. Circunstancias que ocurrieron en aquellos años, ¿no? Nada que ver, es que es otra persona. Estaba en otra historia. Y realmente mi despertar fue cuando yo empecé a despertar. Fue con la muerte de mi hijo en 2007. Yo ya estaba dentro del mundo de la espiritualidad, pero estaba como la mayoría de la gente, porque uno pues va, como yo digo, un poco, en francés se dice papilloné, es decir, volando un poco para un rato, buscando. Sí, claro. Estábamos buscando, ¿no? Pero realmente ahí el shock de la muerte de Dani me hizo plantearme ya cosas, donde lo dejé todo. Ese mundo lo dejé en el 2007. ¿Por qué esa chica de la foto, qué edad más o menos tendría? Pues... ¿Aproximadamente? A lo mejor 40, no sé. Unos 40 años. ¿Y el despertar a qué edad se produjo en tu caso? Ese despertar que tú has datado hace unos segundos. Pues eso fue en 2007, podía tener 50 y algo. O sea, todavía transcurrieron 10 años más en que esa chica, bueno, hacía sus cosas, llevaba sus asuntos, tal. Sí, para mí fue un shock de la noche a la mañana, cuando en 2007 ocurrió el accidente ese. Y el segundo accidente, pues, en 2018. Digamos que cíclicamente te ponen un poco tu alma, pues, el objetivo que tú te habías trazado, o que tu carrete estaba. Porque realmente todo ocurre para que sigas el objetivo que tu alma había marcado. Hablábamos antes de la importancia de los símbolos, ahora te pregunto sobre la importancia de los ciclos. Si estamos atentos a cómo nos habla el calendario, o si analizamos los años que han pasado, bueno, esto es una ciencia que también se estudia en este sentido, ¿los ciclos? Para mí son muy, muy potentes. Además, cíclicamente, todos los años, en un mes concreto, hay cambios en mi vida, y sigue siendo así. Cambios que yo, de entrada, puedo decir, pues, es dramático, pero que luego son para realmente seguir el objetivo. Entonces, de entrada, de hecho, quiero hacer el viernes un vídeo en mi YouTube hablando de eso, que realmente, y voy a profundizar más ahí, el tema es que yo creo que esos ciclos, cada uno los tenemos, y cuando nos marcamos un objetivo, realmente te reposicionan donde tienes que seguir, y a veces los ves como catastróficos, ¿no? O a lo mejor una separación, o mismo... Un cambio de trabajo. Un cambio de trabajo, un cambio de casa. Y en mí es curioso porque cíclicamente, el mismo mes, es cuando me ocurren los grandes cambios en mi vida, desde siempre. Curioso. Deberíamos invitar a la gente a que se parara a observar sus propios ciclos, porque hay mucha información subliminal hablando, como tú decías antes, para el que quiere observar los símbolos o las señales. El despertar también consiste en abrir los ojos a mensajes que no llegan directamente, pero están ahí y son casi más importantes, ¿no? Sí, sí, y nos perdemos en tonterías, a lo mejor buscando cosas que no tienen importancia, pero cada uno tenemos marcado nuestro camino. ¿En qué momento fue que lo marcamos? ¿Desde tu criterio, desde tu punto de vista? Hombre, el personaje no lo marca, eso es la experiencia de la conciencia a través de ti y a través de tu alma, en este caso, ¿no? Porque el objetivo, ¿qué es? Despertar a quién eres. Ese es el objetivo. Entonces, luego, pues, se complica o se desglosa de muchas maneras, pero realmente descubrir quién eres es tu objetivo principal, que lo haga a través de muchas cosas, de la espiritualidad, de cualquier enseñanza como la que yo hago. El objetivo de todo lo que yo imparto y hago es siempre el mismo, que sea a través de una escuela como la escuela escenia o los cristales, pero el objetivo es siempre el mismo. No solo el bienestar del cuerpo, que hace parte también, pero ese bienestar del cuerpo es el que te va a permitir también de estar bien para poder despertar. Porque si estás muy mal, pendiente de tus enfermedades o tu patología, pues no estás realmente receptivo a lo que está pasando. Por eso también hago mucho hincapié en el bienestar físico. El bienestar físico que conduce al bienestar también emocional y viceversa. Y la vida te va obligando. Por ejemplo, una persona que nunca quiere, pues, prestar atención a su alimentación, ¿no?, por ejemplo, y que lo va dejando. Llega un momento en que va a enfermar. Entonces tendrá forzosamente que pasar por ahí cosa que ha ido dejando o dejar de fumar o dejar de vicios que tenga malos para su cuerpo, pues va a llegar el momento en que lo tendrá que hacer. Y si no lo elige así, pues, tendrá que repetir. Hablas de la importancia de cuidar la alimentación, de cuidar el cuerpo. ¿Cómo sugerirías tú líneas importantes que hay que tener en cuenta para que los que no las seguimos hasta ahora nos demos cuenta de la importancia que tiene? Hombre, la alimentación sin obsesionarse, porque estamos en un cuerpo y en una 3D que es un mundo de predación. Entonces hay gente que se obsesiona mucho con eso. Y también eso, pues, yo no lo considero correcto. Tu cuerpo, que cada cuerpo necesita un tipo de cuidados y no todos se alimentan de esos mismos cuidados. Son necesarios para esa persona lo mismo. Entonces también seguir lo que tu cuerpo necesita. Porque ahí tú tienes un terreno hereditario, tienes un terreno de lugar donde vives, y de posibilidades. Entonces, no obsesionarse, pero ser lógico. Ser, es que la lógica que hemos perdido en este mundo ahora es importante. importante. Hablabas hace un rato de récord de la importancia del amor. Sí. Una buena alimentación, unos hábitos saludables, también es la demostración del amor que tenemos o nos mostramos hacia nosotros mismos. Sí, pero no nos han enseñado a mano a nosotros. Eso nos nos catalogarían de egoístas, porque eso es como nos han inculcado, no piensan nada más que en ti, no es eso, pero ya lo tenemos grabado. Ese amor a sí mismo, pues, no lo podemos tampoco comprender mucho. No lo tenemos bajo ningún concepto integrado el amor a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vemos en el amor a nosotros mismos? ¿Nos vestimos bien? ¿Nos compramos un coche? ¿Vamos a la pelu? ¿O nos hacemos un lifting? Eso es lo que nosotros consideramos y realmente eso es una insatisfacción. El amarse a sí mismo va a conllevar que tu cuerpo esté mejor simplemente por el hecho de valorarte y quererte, ¿no? Y vas a cuidarlo, por lo tanto, vas a ser sensato y si tú tienes unos, por ejemplo, unos vicios, esos vicios tienes que pensar por qué los tienes también. ¿Qué necesidades tienes? ¿Por qué necesitas eso? Hay ahí algo que no va en ti, ¿no? Algo que no está equilibrado y buscar el por qué. ¿Qué son esas insatisfacciones? ¿Por qué necesitas cubrirlas con el alcohol o con el tabaco? ¿O con el trabajo? ¿Con el trabajo, por ejemplo? O con el trabajo o con el sexo, incluso. Esos son desequilibrios. Esos desequilibrios los quieres compensar por algo y qué es lo que realmente buscas. y lo estás compensando. Y lo estás compensando pero nunca estarás satisfecho. Será mejor que busques saber qué es lo que realmente buscas. Nadie se pregunta porque estamos distraídos mientras. Buscamos placeres externos pero realmente el placer real está sostenido por el amor hacia adentro. Hacia nosotros mismos y si tú tienes eso hacia ti pues lo vas a poder repartir a los demás. Pero ¿quién habla de eso? Hablamos mucho ahora de todo lo que se está descubriendo y todo. Pero ¿qué soporte tiene? ¿Qué soporte tiene? A mí me falta un elemento ahí. ¿Y cuál es el elemento que falta? El amor precisamente. ¿Esta generación está sabiendo educar el amor a sus hijos mejor de lo que lo hicieron las generaciones anteriores a sabiendas de que las generaciones anteriores bastante tenían en muchos casos con alimentar simplemente a sus hijos? ¿Estamos sabiendo ofrecer una dosis de amor a nuestros hijos sobrinos alumnos para que ellos se puedan querer mejor a sí mismos de lo que nos hemos querido a nosotros? Mira, yo no podría compararlo porque todo tenía su carencia también. En esa época pues a lo mejor se daba más importancia a otras cosas. Ahora se le da más importancia a esto pero siempre carecemos de lo mismo. no nos hemos encontrado entonces ¿qué vamos a dar? Si nosotros no sabemos ¿qué vamos a dar a nuestros hijos? ¿qué le vamos a enseñar? Es por pura lógica si tú ¿dónde estás situado? Eso es lo que va a dar y que le estamos dando pues ignorancia pues juegos pues locura pero ahora es que es más locura todavía y no digo todos porque hay gente que está despertando y que está muy lúcida y que está comportándose pues de una manera consecuente lo que son sus hijos pues también aunque cada hijo tendrá también su historia de carrete y su propio camino que recorrer y sus propias enseñanzas que descubrir hablábamos antes elogiábamos antes tu casa tu casa has elegido una casa en mitad de la naturaleza tienes un jardín los árboles la luz que entra por las ventanas si la luz para mí el sol es en la vida por eso me vine de Estrasburgo buscando el sol y por eso llegué a Andalucía donde eran mis descendientes todo el mundo sabe que la luz es importante pero para ti ¿por qué es importante la luz? no sé yo me gusta el sol me gusta la claridad me gusta la luz para mí es primordial el día que está triste que tiene que haber días tristes con lluvia pues y yo reconozco que aquí se necesita mucho pues ese día estoy yo como el tiempo pero nada más sale el sol parece que la vida te vuelve ¿no? y me gusta tenerlo todo abierto por las ventanas y que entre el sol sí otro de tus proyectos y me encanta que tengas proyectos es el de arraigar o seguir implementando tu escuela esenia y de hecho hablábamos que Alicún quizá quizá si todo fluye y tal puede ser el lugar idóneo para sostener tu escuela esenia pero háblame del concepto ¿qué es una escuela? ¿cómo imaginas tú tu escuela esenia? ¿y qué es lo que va a ofrecer a los alumnos que se acerquen a ella? yo ahora la voy a retomar aquí en casa en grupos pequeños a partir de mayo pero claro yo aquí estoy limitada también ¿no? por el espacio esto es digamos más a nivel íntimo más digamos sí la palabra es esa no más más pequeño más selecto pero me gustaría poder hacer algo más de más envergadura que es conservar ese legado esenio en un lugar pues allí figúrate en Alicún el lugar es idóneo se recuerda mucho pues el lugar donde vivían los esenios la infraestructura de Alicún ofrece muchas más cosas que yo puedo ofrecer aquí para ese proyecto que a lo mejor se puede dar o no eso ya si está escrito en el carrete se dará pero sí es una de las cosas que yo me gustaría hacer y que es una escuela esenia o sea ¿qué es lo que te gustaría implementar en esa escuela que a lo mejor hasta ahora no has podido? pues por a lo mejor hacer cosas otras cosas al aire libre más diferentes que aquí pues estamos limitados siempre del lugar ¿no? sí me gustaría yo tengo muchas ideas para poder pero tengo que tener las condiciones y que la gente también pues le interese ese proyecto de momento como decíamos al principio has proyectado una primera experiencia en Alicún en el balneario de Alicún de Granada que son cinco días como hemos dicho en la en la semana santa del año 2024 año en el que estamos y y bueno pues quizás sea una buena toma de contacto para que esas personas que quieran hacer este retiro contigo sientan también el espacio y sientan también si desean seguir formándose en eso hace enseñanza que planeas para la escuela enseña sí también quiero hablar de las enseñanzas lo que aprende la escuela enseña no es sólo aprender a conocer todo lo que es su cuerpo sus auras y las deficiencias de todo eso porque todo lleva su mensaje digamos lo que nos enseña también es a conocernos mejor y vivir mejor dentro de este sueño ¿no? por ejemplo todo lo que es conocer tus cuerpos sutiles tus chakras están ahí para algo y nadie habla de ellos las medicinas convencionales no hablan de este cuerpo energético que es el soporte del físico y realmente si uno enferma es porque ese soporte no está en condiciones ese cuerpo etérico que le damos tan poca importancia y que ni siquiera se contempla es el que es preventivo y el que va a dar lugar a que haya pues luego problemas y ese desarreglo del cuerpo energético está debido a tu forma de pensar y de vivir entonces la escuela esenia también te enseña eso a ver cómo vives cómo piensas en relación a ti pero también en relación a los demás con cómo es tu vida qué anhelas qué a qué has venido y todo eso pues lo contempla la escuela esenia y luego pues te damos ya las herramientas las herramientas que te van a permitir pues digamos pues digamos tomar conciencia para poder solucionarlo porque quien te cura eres tú nosotros intervenimos si en el cuerpo en el etérico vamos a intervenir digamos mejorar el estado de los chakras con con digamos incisiones o esencia y tal pero realmente lo eso ya shambalea no pero luego tú tienes que cambiarlo eso da oportunidad que no sé que no sé solo yo me tumbo y tú me haces y yo no cambio mi vida no aquí hay un cambio que se va a hacer y eso también lo aporta las terapias la gente cambia va cambiando poco a poco se hace planteamientos yo lo he visto porque para ser formadora como me decía Angie Bodom había que hacer muchas horas de vuelo sin duda entonces yo he hecho muchas terapias en mi vida y eso es lo que me da el soporte de poder formar entonces en estas horas de vuelo es donde yo he aprendido realmente de los demás de lo de cómo evolucionaba la gente tú no puedes enseñar algo si no lleva ese soporte porque que va a aprender de un libro que te doy y ya está lo tienes que aprender con la experiencia del resultado de lo que estás haciendo del seguimiento de las personas y eso es lo que te da el soporte para poder afirmar lo grandioso que puede ser esto sin eso no tienen nada sin ese soporte de experiencia no tienen nada nada más que un libro y datos un buen médico serán sus años de experiencia que le da que sea bueno Omar o si no tú sales de la universidad y solo tienes datos lo que te da la experiencia lo que tú hayas vivido ya con la gente y ahí voy porque ahí es donde yo veía que tocando a la gente que realmente estaba interesada en ello cambiaban por ejemplo te voy a poner un ejemplo que no es que sea un ejemplo real pero puede parecerse una persona que viene pues que tiene un problema a lo mejor con un hijo que es menos válido entonces al principio puede llegar como una carga que maldición que he tenido porque mira la carga que tengo conforme va evolucionando su despertar llega a pensar que es un regalo lo que le ha llegado no una carga pero todo ese trayecto de que la persona primero viene con un montón de síntomas debido a cómo se toma la vida a cómo luego esos síntomas van a desaparecer inclusive las enfermedades simplemente porque su visión ya es diferente entonces el cambio es total y eso lo hace la persona por ese despertar y eso lo hace la terapia esencia también la presencia yo estaba imaginando mientras me contabas esos espacios que también recuerda Alicún esa relación maestro-discípulo que es como antes se transmitían las cosas y de alguna manera es como tú también a través de esta escuela pretendes hacerlo ¿no? es volcar mi experiencia al servicio de mis alumnos para que esas propias experiencias enriquezcan y molden también al alumno que está también preparado para recibirlas porque claro el alumno aventajado por decirlo de alguna manera recibe es tierra fértil para esas enseñanzas ¿no? estas estas enseñanzas y estas escuelas no están hechas para ganar dinero no están hechas para enriquecerse o hacerlo como un negocio y eso lo digo tienen que ser accesible para todos y no que la gente se forme para para tener un trabajo y ganar dinero entonces están mal enfocándolo yo creo que no es una historia de negocio esto es realmente algo que tiene que nacer innato de ti y de hecho yo dije que muchos esenios están despertando ahora y la palabra esenio o la energía esenia les llama y son porque han venido a eso no lo sabían y están despertando muchas veces me llegan dicen no sé por qué me suena y no conozco pero siento que me llama mucho entonces son llamadas de tu alma porque sí me acuerdo de una anécdota muy graciosa me pasó hace muchos años que le pregunté a un alumno que vino digo tú porque vienes y me contó algo era gracioso dice porque he tenido un sueño donde una alevérula me tocaba la nariz me despertaba tienes que ir a ella y me decía tu nombre y te busqué pero no sé nada más y bueno era un sueño que había tenido muy lúcido donde le tocaba la nariz una alevérula y le decía mi nombre y decía yo he llegado porque una alevérula me la ha dicho pero que hablábamos de los símbolos hablábamos de las señales que señal más evidente como para no hacerle caso es normal que él viniera porque algo tengo que aprender que es importante para mi caminar si era una manera que tuvo de llegar y me hizo gracia eso y hay mucha gente que le llama y son esos pero no es para para ¿cómo se llama en español? papillonear ¿cómo se llama? brotear de sí ir de mariposa como las mariposas de flor en flor aquí realmente yo de hecho no tengo ahora ni tiempo ni ganas de de distraer a gente que solo quiera experimentar y pues lo voy a probar porque ahora me llama y no tengo nada que hacer no yo no tengo ya tiempo de eso ver la diferencia entre antes y ahora realmente quiero gente motivada que le guste eso que lo sienta dentro de sí y que pueda y con humildad pues lo pueda experimentar porque esto va mucho más allá de lo que se se puede uno creer hasta dónde quiere llegar y dentro hasta dónde quiere llegar es lo profundo que quiere llegar por eso esta preparación de cinco días te posiciona en una cosa dentro de ti que te puede mejor hacer elegir dónde quieres estar y mucha gente y mucha gente no necesita ser terapeuta luego lo hace por su propio despertar para que también pueda conocer sus mecanismos de su cuerpo esos símbolos que tú dices en tu cuerpo esos mensajes que te da que te va a llevar donde realmente tu alma ha decidido de estar para este despertar y cambio de ciclo las medicinas de este estilo son las que hoy en día van a tomar el relevo a todo lo que ya conocemos la tecnología con los cristales pues sí en la Atlántida se trabajaba con cristales pero nosotros ahora igual vamos a despertar otra vez esas tecnologías los cristales tienen una potencia increíble de hecho los cinco días lo vamos a experimentar de realmente poder alterar la conciencia y llevarte a los mundos más sutiles como un viaje astral o un viaje no astral porque el astral te deja limitado a un viaje multidimensional y hasta dónde puedes tú ir hasta dónde te deja tu personaje moverte sin duda este tipo de experiencias y este tipo de aprendizaje y eso será potenciado allí con las aguas termales y con las aguas de Alicún entonces vamos a estar en un sitio súper potente porque energéticamente es súper potente las aguas son súper potentes el agua es un cristal líquido que de hecho vamos a trabajar también con el elemento agua allí es un cristal líquido que lleva una memoria y no sabemos todavía todo lo del agua lo estamos empezando a descubrir entonces todo eso en Alicún va a ser una pasada pues de eso se trata de asomarse a este tipo de enseñanzas experienciarlas y en cinco días se pueden experienciar muchas cosas crear un caldo de cultivo un espacio en donde estas enseñanzas se se reciban mejor se implanten en el cuerpo mejor y bueno por un lado son unas vacaciones por otro lado es un taller maravilloso y sin duda será para quien se lo quiera regalar una experiencia inolvidable así que te damos un antes y un después un antes y un después un antes y un después sin lugar a dudas pues te agradecemos mucho que vuelvas que vuelvas a organizar talleres como estos porque creo que es el momento y creo que muchas personas van a sentir esa llamada y ese deseo de explorar el camino de los enseñanzas que hoy y ahora tú nos brindas así que bueno estoy seguro que va a ser un éxito y invitar a quienes resuenen contigo que sé que son muchas personas con tus palabras y con tu manera de entender la vida pues que se acerquen que lo vivan y que luego nos cuenten cómo han sido cinco días en compañía de Elisa Verdad Gracias Rafael Un placer